Vamos a ir repasando lo que pasó en la primera final que se corrió esta mañana, muy temprano. Ocho y media de la mañana, así largaban, Gustavo. Sí, señor. Gastón Giordano con el auto de Garvigli, que ahí toma la delantera. Y Germán Idañez con la máquina de Hernán Fenoglio. Un poquito más atrás el Ale Bucci con la máquina de Luigi Melli. Y Andrés Gómez Luna con la máquina de Abel Sánchez. Entre ellos cuatro se iban intercambiando la punta. Estaba también Juan Pablo de Monte. Maximiliano Baumgartner, que lo hacía con la máquina de Yamila Putt, que por allí viene sexto, séptimo. Bueno, el resto de las máquinas. Estaba también Carlitos Contín. Damián Kirsten estaba también participando de esta competencia. Jorge Villar lo hacía con su propio auto, que era uno de los pocos titulares que estaba en los primeros de estar largando. La competencia se hace entre... Hay una buena cantidad de máquinas. Largaron 42 coches esta primera final. Y obviamente hay distintos golpes de escena en cada uno de los lugares. Por allí ya lo veíamos a René Osvaldo Zanatta con el auto de su sobrino. Nicolás González con el 128. Estaban también los unchalenses Javier Penezone con el auto de Rodrigo Faudone. Esa era la grilla de partida. Allí miren cómo se iban intercambiando la punta entre el piloto Andrés Gómez Luna, entre Germán Idañez y Gastón Giordano con la máquina del Kuki Garbiglia. Iban intercambiando la punta, iban habiendo sobrepasos permanentes, había algunos golpes de escena también en distintos lugares de la carrera. Ignacio Laporta, el piloto local de aquí de Paraná, que tiene un basto antecedente en el zonal entrerriano, estaba con la máquina de Claudio Sacone. Sale el auto de seguridad. El auto de seguridad es el que sale. Andrés Gómez Luna viene con el 128 que habitualmente corre Abel Sánchez liderando en esta parte de la carrera. La primera final del turismo Fiat Santa Fecino. La segunda ubicación es para Gastón Giordano con el auto que dice Kuki. Ahí vemos el auto que dice Yamil. Lo está tripulando Maximiliano Baumgartner. Estaba también Damián Quiste, habíamos dicho Santiago Robledo, que está con su coche. Mariano Sala, que va a estar compartiendo la jornada con Juan Manuel Paz. Era José Luis Costa Maña con el auto de Maximiliano Andrés. Sebastián González, que va a compartir butaca con Joaquín Telo. Bueno, se relanza la competencia. Carrera pactada a 10 vueltas. Allí lo vemos nuevamente. Viene liderando la máquina de Andrés Gómez Luna, la de Abel Sánchez, que obviamente tiene como invitado a este experimentado piloto del TC 4000. Andrés Gómez Luna viene en la punta. Pero esto obviamente no va a terminar así. Hay sobrepasos permanentes. Miren allí cómo vienen apretaditos. Alejandro Gucci viene segundo. Aquí se toca la máquina de Maximiliano Andrés, que está José Luis Costa Maña. Al volante, la máquina de Mauricio Herrero, que vuelve a la actividad. Bueno, termina ganando Alejandro Gucci con la máquina de Luigi Melli. Es el que termina ganando allí. Por ahí se tocaban la máquina de Giordano y la de Alevucci. Termina ganando Alejandro Gucci con la máquina de Luigi Melli. Segundo, Juan Pablo de Monte con la máquina de Luis Escobar. Tercero, Damián El Monchi Kirsten con la máquina de Juan Marcelo Lexe. Son los tres primeros de la carrera final. Termina cuarto, Santiago Robledo con su coche. Quinto, Nicolás París, que está haciendo pareja con Tomás Bergalo. Sexto, Gastón Giordano, que lideró buena parte de la competencia. Séptimo, terminó Germán Idañez con el auto de Fenoglio. Octavo, Ignacio Laporta con el auto de Sacone. Noveno, Joaquín Anzacot. Y décimo, el doctor Miguel Ciaurro, que comparte butaca con el nano Eduardo Bertone. Los diez primeros de la primera final del turismo fiat santafesino en esta carrera especial. Homenaje al negro Olivieri, el mentor de esta categoría.